En las alturas de las montañas existe un pobre rancho Una viejita Todas las tardes llora y suspira así Triste es la vida así Quiero mejor morir Suenan las notas del fiel rondador En los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón Hijo de mi alma, de mi alma hijo mío ¿Dónde existes? No te veo, no te oigo ¿Dónde estás? Contesta tu viejita Que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón Te marchaste una mañana presuroso y agitado Que volvías, me dijiste que volvías al partir Y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre Que te llama, que te espera, que sin ti se muere ya Vuelve pronto mi adorado Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza Que te espera mi angustiado corazón Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así Hijo de mi alma, de donde existas Vuelve prontito a mí Más una noche, tras lento paso Vino la aurora al fin Válida y fría, junto a la puerta Estaba muerto allí 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 D 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